... ...en el cráneo y bueno, se realizaron las atenciones iniciales, bueno, todo lo que se hace en el momento, ¿no? con la ocasión de esos venadosos, manejo de la vía aérea y demás. Una alumna de 15 años intentó quitarse la vida. El hecho desgraciado ocurrió en la clase de geografía, cuando la adolescente, menor de edad, esgrimió un arma de fuego, un revólver calibre 38. Lo sacó y se efectuó un disparo. Debió intervenir el SAME, que rápidamente la trasladó al hospital San Martín. ¿Las clases se habían arrancado? Las clases se habían arrancado, estaba en clase. Estaba con los compañeros en el aula y el docente. Estaba con el docente y los compañeros en el aula. ¿Es verdad que dejó una carta? ¿Es verdad que dejó una carta? Sí. ¿Los compañeros pudieron reaccionar en algún momento? ¿Cuando ven que saca el arma? ¿Pudieron hacer algo? No, no. No llegaron a darse cuenta. Hacien terminó la cirugía, volvió a emergencias, cama 2 para estar hasta que ya tengamos la cama de terapia, que se está preparando la cama de terapia intensiva. Una cirugía que es una cirugía de toalete, digamos que se habla en medicina, de sellar la entrada y la salida de la bala, limpiar el trayecto. Y bueno, ahora está estable y bueno, ahora empiezan las contenciones en la unidad de cuidados intensivos. Así que eso hay que esperar, hay que esperar, ¿no? ¿Los daños pueden tener que ver con secuelas a futuro? ¿En el caso de qué tipo? Si uno lo habla por la anatomofisiología del lugar, son secuelas cognitivas, pero en medicina es muy difícil evaluar. ¿Qué va a haber secuelas? Seguramente, donde pasó una bala produce daño y ahí hay tejido útil que seguramente se daña y va a dejar secuelas, ¿no? ¿La evolución depende del día a día? Depende del día a día. ¿El pronóstico es reservado? El pronóstico es reservado. Convengamos una cosa, la chica, nosotros todos tenemos, hay una escala de parámetros vitales que es la escala de Glasgow, que los que no tenemos ningún parámetro alterado tenemos una escala de 15 en 15. Y la chica está con un 8 en 15. O sea, no tiene una muerte cerebral, ¿sí? Por eso se decide la cirugía y se decide pelearla con todo, ¿no? Estábamos durmiendo, cuando estábamos entredormidos, yo le dije a él que se veía humo y cuando nos levantamos estaba todo prendido. ¿Con quién vivían? Con mi esposo, mi hijo, mi nieto, que tiene un mes, mi nietito que está por nacer, que mi hija está embarazada, más o menos éramos 8, incluyendo los bebenos. Nos decía que han perdido también la medicación. La medicación de él, que él tiene que tomar medicación porque es convulsivo y es epiléptico, también perdió la medicación y todo perdimos en realidad, los documentos, todo, todo, todo. ¿Chiquitos de qué edad? El bebé tiene un mes. Bueno, y después mi nena, la más chica, tiene 13. Y la que está embarazada tiene 17. Nos decía que no quedó nada, que el que pueda colaborar. Con todo lo que pueda, todo nos viene bien. Madera o chapa tenemos un montón, pero madera, madera por lo menos para levantar algo, un cuadrado por lo menos. El telegrama nos intima a pagar 325.000 pesos de una deuda que supuestamente Apsa le reclama al club. Nosotros la deuda, teníamos conocimiento que existía hace unos años, también teníamos conocimiento que la anterior gestión de Apsa y la anterior gestión del club habían llegado a un acuerdo. En ese momento eran varias instituciones las que estaban en ese tema y nos habían dicho que estaba solucionado. Apsa, desde hace cuatro años que nosotros estamos en la conducción del club, nunca nos había intimado por una deuda de semejante tenor. Y a nosotros eso nos afecta muy fuertemente porque no podemos encarar semejante cifra. ¿Y aclaran también que es posible un corte de servicio? No lo aclaran, tampoco dicen que no lo van a hacer. Sí, la medida de fuerza es para las aperturas de las mesas técnicas del sector, del Ministerio del Gobierno, donde pertenecemos nosotros, donde está el registro de las personas, DIEVO, Política y Seguridad Vial y otras dependencias. Lo que nosotros estamos pidiendo es la bonificación mensual y en blanco. Este ministerio está recaudando alrededor de 800 millones de pesos y no vuelve esa plata al trabajador, va a rentas generales y no la vemos ni reflejada en insumos ni en un montón de cosas como mejoras de edilicia. Nos han sumado muchas tareas, todas las denuncias que se tomaban en comisaría las tomamos nosotros. Después, bueno, obviamente pasaporte, que antes lo hacía Nación, lo hacemos nosotros y tareas de distintas dependencias que terminaron siendo del registro y eso es lo que suma tanto dinero también al ministerio y no hemos visto un centavo y tampoco saben decirnos dónde va a parar la plata. Fijate hasta dónde llega el barro, allá del otro lado, chicos que van al jardín, que cruzan al número uno ahí, los chicos que van a la escuela, todos se embarran, todos nos pueden ir con zapatillas limpias, alguna gente se caen, algunos viejitos se caen ahí en el barro. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Se rompen caños? Ahí hace rato, está tapado ahí y ellos vienen con un camioncito, con un rastrillo y nada más. Nosotros los vecinos acá llevamos todo el número de documentos, sacamos fotos, mandamos al Facebook y todo, nada. Ni se fija en la municipalidad, es un desastre. Y los vecinos, bueno, han tenido que tomar algunas medidas, por ejemplo, han puesto cubiertas, colchones. Sí, por eso tiraron eso, porque ahí hay un pozo, pasan los autos, ¿qué pasa? Y se, o señor, un viejito en bicicleta, en moto, alguno de edad y se caen con los pozos, por eso pusieron eso ahí. Hace una semana que está el pozo así, con esas condiciones. La semana del 26 del mes pasado, me acerqué a una gomería para hacer un balanceo al auto, a las ruedas de adelante, y me llamaron, sacaron las ruedas, me llamaron y me dijeron, muchachos, estas llantas tienen dos golpes, una en cada rueda. Entonces esa es mi sorpresa, ¿por qué? Y el gomero me respondió que es por los pozos. Entonces la inquietud de la mía es llevar al service, a la gomera, me salió 700 pesos, balanceo y arreglo de la llanta. Esa es mi inquietud. Estamos en la etapa final, ya tenemos una parte del viaje pago, y nos queda un desafío que es, bueno, llegar con el importe, que aproximadamente nos quedan unos 300 mil pesos, así que bueno, es todo un desafío para nosotros, seguir haciendo eventos que nos permitan concluir con este viaje. Bueno, la verdad que es todo muy emocionante, nos estamos volviendo locos porque ya es como ya lo último, y nada, estamos muy emocionados con los chicos. ¿Qué esperan de este viaje? Bueno, nosotros allá, bueno, ya nosotros nos unimos, o sea, como grupo, hubo gente del grupo que son de otro curso, que yo no tenía relación, y ahora lo siento como mis amigos, parte de mí, de mi historia, de ir allá, compartir con ellos, unirnos, también unirnos con la historia, homenajear a los héroes, a los caídos, nada, es todo muy emotivo. La verdad que tuvimos una buena respuesta de nuestros vecinos de la ciudad, así que bueno, estamos muy contentos, hoy estamos teniendo una linda jornada. El tiempo acompaña, nosotros en general pedimos que tengan un buen estado de salud, que no estén tomando medicamentos de forma crónica, que tengan como requisito entre 18 y 65 años, y que bueno, que vengan a se acerquen, charlen con nosotros, en el caso de que en este momento no puedan donar, que estén informados de lo que tiene que ver con la donación de sangre, que siempre es gratificante poder ayudar a algún otro. En la biblioteca nació para el barrio, la idea de esos estudiantes de Colegio Nacional era darle un impulso a lo que era la educación y lo que era la cultura, y por eso crearon en un local muy chiquitito, y esto fue creciendo, donde hoy tenemos más de 60.000 volúmenes, y somos la biblioteca más importante, pero además también acompañado por todo, en jardín de infantes, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, que trabajan todos con la biblioteca. Creció bastante. Demasiado. Pero bueno, lo que soñaron los fundadores, hoy lo podemos decir, hemos cumplido. ¿Qué tipo de material hay entre estos volúmenes? Y hay de todo, es decir, apunta mucho a todos los chicos, pero fundamentalmente tengo muchos libros muy antiguos, que la gente del barrio, muchas profesionales han donado, porque consideran que nosotros los vamos a conservar, y hay buenas colecciones enciclopédicas, y además yo soy profesor de Derecho Romano, y encontré un libro de Derecho Romano en 1870. Casi incunables. Casi incunables. Gracias, Iván.